Muy buenas, mi nombre es Luis Coronado y voy a hablar sobre la preproducción audiovisual. Esta etapa es en la que se idea el proyecto audiovisual. Primero se escribe la historia que se quiere contar para más tarde desarrollar el guión y un storybook. La frase de preproducción facilita saber dónde vamos a ir a rodar nuestro video y qué es lo que necesitaremos para llevarlo a cabo, ya sea en recursos técnicos, personal, financiación, etc. La preproducción es una etapa imprescindible en una producción audiovisual porque definimos qué es lo que queremos hacer y qué es lo que necesitamos para realizarlo, como bien había dicho antes. El problema está en que hay muchas personas que desconocen esta etapa o no la creen necesaria y la eliminan de su proyecto. Cuando no se lleva a cabo la preproducción audiovisual, llegamos al lugar donde vamos a rodar sin tener ni idea de qué queremos hacer o hacia dónde vamos. Y gracias a eso tardamos mucho más de lo que deberíamos porque nos encontramos así con imprevistos y el proyecto termina saliendo mucho más costoso porque lo que teníamos en mente no se puede llevar a cabo. Por este motivo, la preproducción audiovisual es fundamental. En la preproducción audiovisual participa el director, que es su visión la que es llevada a cabo al momento del rodaje y si bien maneja todo el aspecto de la producción audiovisual, se encarga más que nada en el aspecto artístico y dramático de esta. También está el productor ejecutivo, que es la cara de la productora ante el cliente y se encarga de cada proyecto de inicio a fin, coordinando reuniones, contratando el equipo de trabajo, manejando presupuestos y en general supervisando todos los procesos. El jefe de casting es quien se encarga de buscar los perfiles de los personajes que se reciben por parte del director y de la agencia para poder realizar la producción audiovisual. Y el productor, que es quien se encarga de preparar él o los lugares en donde se grabará en temas logísticos. Y el día de la grabación mantienen todos los involucrados al tanto de dónde se ubicarán los talentos, dónde se ubicará el catering de comida, consigue los permisos del lugar, sea privado o público, entre otros. Existen otros roles muy importantes en los que a la realización de la producción respecta, como lo pueden ser, por ejemplo, el jefe de producción, el asistente de dirección, el productor ejecutivo, director de sonido, director de fotografía e iluminación, director de arte, entre otros. Por sus nombres se puede llegar a intuir cuáles son sus roles y muy probablemente no nos equivoquemos, pero a pesar de que pueda parecer obvio, no hay que minimizar su mérito, puesto que cada rol cuenta con su complejidad y juega un papel clave en el acabado del producto final, aportando todos de manera operativa, logística, artística y técnica. Enriqueciendo la producción audiovisual al aportar sus observaciones, ideas y demás aspectos que moldean de la mejor manera el material audiovisual propuesto por todo el equipo de producción. Eso sería todo mi aporte. Muchísimas gracias.